Bueno, bueno, un buen arroba de dinero, pero se va deleteando, a mano de esa, clava la ultiris, y trata de evitar el daño, por adelante, por atrás, se va con la doble kill, doble kill de San, lo que pega, clava el daño, mágico de PS, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y va la triple, y va la triple. Colócate, auriculares, manito. Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un novio de Moa, y lesen, bienvenido a un novio de este canal, acá estamos, de nuevo una nueva edición. Y ahora nos suscribamos, y es el mejor Sasuke del mundo, un héroe el cual hoy en día no se encuentra en el meta actual, pero podríamos decir que Sasuke es de los héroes que más aguantan en una especie de diveo bajo torre, porque si nos ponemos a analizar, cuando se mete bajo torre con el engendro mejorado, aguanta y bastante. Para mí, de los magos, es el top uno de los que más aguanta bajo torre, inclusive superando al Lord de Bexana. Sin más, lo dejo en este insano, Sasuke, carriando una partida bastante heavy. No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord, no olviden seguirme en las redes sociales, en las redes sociales, en la descripción, siganme en TikTok o te juro que me voy. Y acá tenemos gente mejor Sasuke del mundo. Biblia, emblema, se lo tienen todo, y se está enfrentando niña media contra una Luoghi. Línea de todo, un Mincitar contra Alfa, Alucard contra Dayrod, Beatrix contra... Estoy viendo una Hanabi, ¿ok? Y... Tigreal de Roan contra Digimon. Bueno, me parece interesante, lo que me parece más interesante es cómo va a resultar esto, porque se viene, no tiene el ulti, pero tiene el engendro. El engendro que empieza a molestar. Hanabi por el costado, se va a dar el tío Tigreal a dormir el tigre, a dormir el tigre, a dormir el tigre, a dormir el tigre, Toño. Hanabi con el... Ay, está muerto, está muerto Sasuke, no hay manera que sobreviva. No hay manera que sobreviva. Lamentablemente Sasuke hasta que no toca el nivel 4 de su... Bueno, 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 no dije nada, no dije nada. Calladito, calladito, lo ha terminado leteando, se clavó la doble, aún muerto. Hanabi tenía un 99,9% de probabilidad de sobrevivir si se iba por el otro lado. Sí, pero al estar siendo pokeado por un Digi y demás, no podía arriesgarse a darse la vuelta, porque bueno... Ah, Luka le estaba al acecho. Eh, es muy triste... A ver, a todo el mundo le ha pasado, creía que no le ha pasado nunca, está mintiendo. No, no lo digo yo, lo dice la ciencia. A todo el mundo le ha pasado que muere por un Sasuke cuando te... Uy, puede robar, no sé si va... No, no, no hay manera, no hay manera, pero tiene que clavar el ulti. Clava al ulti y mete el daño. Clava al ulti y mete el daño, lo puede buscar a Dairro, le emboca la segunda, Dairro que retrocede. Lamentablemente Sasuke, para mí, le hace falta un pequeño buff. Bueno, mete la primera ahí, si se va a dormirla, luego sí. Para mí a Sasuke le hace falta un buff, no estaría para nada mal si lo buffiase. No hace falta más ralentización. Yo creo que en ralentización Sasuke está muy bien, pero le hace falta, no sé, un early game tal vez. Como que le modifiquen algo para que su early game no sea tan malo. Bueno, le mete daño a Tigreal, Tigreal con el ulti y Barbadeo. Tigreal con el ulti y Barbadeo, devuelve a Dairro, se lo termina cargando. 3, 2, 1, tiene el ulti en 14. Dairro que lo persigue, Dairro que lo manda a dormir o no. Bueno, bueno, sobrevivió por un pelo de vida. La Lugo sí que tiene, no sé si tiene el ulti. ¿Cuándo Montum va a agregar la opción esta de poder ver en los stream cuando el enemigo tiene el ulti, cuando el aliado tiene el ulti? O sea, es literalmente, ven que en cada dibujito que está Dishy, Beatrix, Alucard, hay un bordecito arriba que ese bordecito se pinta de verde cuando tu aliado tiene el ulti. Y bueno, no costaría nada que lo pongan. O sea, es algo súper útil porque así sabes lo que puede suceder en un futuro próximo en una TF. Pero bueno. Esto lo vengo diciendo del año 2018. O sea, no es que ahora se me ocurre. No, hace más de 5 años que lo vengo repitiendo y Montum no lo pone. Y es algo que está en el juego. O sea, no es que es una opción que deberían agregar. No, no, ya está. Es que todo el mundo cuando juega una clásica rank, lo que sea, te aparece ahí el ulti. Se prende una lucecita verde que eso determina que está disponible. Bueno, bueno, le clava y tiene el ulti todavía. Va a tener que gastar el ulti. Gasta el ulti y mete el daño. Están problemas. Están problemas, están problemas. Tiene que escapar de Dairro. Dairro que está dando toda la vuelta. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece muerto o parece tiene un tiro al fuego. A ver si puede... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, les loo. Ay, les loo. Llegó Dishymon. Llegó Dishymon. A salvada la papiña. Le conecta por el costado. Se va adreteado con el tiro al fuego. Bien, le cayó el tiro por la culata. Sobrevivió. La verdad que muy bien, ¿eh? Porque Sasuke tiene ese inconveniente. Que si el enemigo no es un apresurado y te va a atacar con todo y no se come todo el ulti. Es decir, te espera y se complica la historia. Yo creo que, por ejemplo, para matar a Sasuke la manera más fácil es justamente esa. No ser desesperado y moverse en el momento que uno debe... Uy, no vaquearía ahí, ¿eh? A ver, la luce sí está lejos, pero igual. Yo vaquearía más en la torre. Estaba comentando algo antes de hablar de Sasuke. Ah, estaba comentando algo que creo que era muy importante. No, no recuerdo. Bueno, Dairod se va a dormir en manos de Alucardio. No recuerdo qué era. Doble kill de Alucardio. Y la señorita Beatrix que muere a manos de Hanabi. ¿Cómo? Bueno, Beatrix, lo siento, pero ha sido autora. No creo que eso le iba. Tiro el fuego, primera, segunda. Tira lo, ralentizan. Lo puede usar con el ulti. Lo agarra con el ulti. Mete la segunda. Derribo a él. Y aguanta la torre. Aguanta la torre. Aguanta la torre. Y aguanta la torre. Y aguanta el daño. Y aguanta el daño. Y mete daño. Y mete tanqueo. Qué bueno. A ver, hay que decir algo. Que lo que Sasuke es muy bueno es tanqueando la torre. Por lo menos la de la primera línea es muy, muy bueno. Siendo completamente objetivo, Sasuke top, ¿cuánto? Top 4, top 5 de héroes que mejor aguantan la línea. Y top 1, sin duda, de los magos. O sea, de los magos diría que Vexana y Sasuke son los que más aguantan la línea. Pero claro, pasa que el Lord de Vexana es un Lord que, bueno, si el enemigo sale de la torre o se va del rango o lo que sea, el Lord también es como que no te la tanquea al 100%. Tiene que llegar para pegarle. En cambio, el engendro de Sasuke para mí te ataca al instante. El hecho de atacarle al instante es que la torre le pega el engendro de Sasuke. No sé, para mí es top 1 de los magos de lo que mejor tanquea torre. Por ejemplo, eso es lo que digo. Sasuke tiene buenas cosas. O sea, tiene cosas muy positivas. Uy, Tigreal le enganchó al Sasuke de suerte. Dishy metiendo segunda. Uy, la buscó a Lushi. La encontró a Lushi. Le puede convertir. Y la agarró. Y la agarró. Y la agarró. Y le conectó. Y le conectó. Y le conectó. Lo puede retirar. Clava la ulti. Tigreal. Tiene que salir de ahí. Mete segunda por el costadiño. Sigue visualizando el mapa. Da error que lo persigue. Y da error que va a clavar el ulti. Y da error que va a clavar el ulti. Y da error que clava el ulti. Mete el daño. Clava el slow por el costadiño. Se retrocede. Yo creo que la partida la tenés complicada desde el minuto en el cual tenés un Daeron en contra. Da error es un héroe que cuando está muerto es cuando más daño hace. No porque más daño haga. Sino porque simplemente es cuando más fuerte se pone. Y por otra parte tener el hecho de que un Minisitar, un Tigreal y le complican la vida a un Sask. Bueno, la tiene a Hanabi. Buen daño a Hanabi. Buen daño a Hanabi. Y se va a dar la tía a Hanabi. Explotada con el wombo como Beatriz Sask. Lo está esperando la Luzi en el bus. La Luzi a la expectativa. Bien. Partida muy pareja. 15-14. De las que les gusta. Ah, ya sé lo que les quería comentar. Que tengo unos toblovales en estos próximos días. Muy que muy buenos. Bueno, buena roba de línea de Daeron. Pero se va deleteado. A mano de Sask. Clava la ultilis. Y trata de evitar el daño. Por adelante, por atrás. Se va con la doble kill. Doble kill de Sank. Lo que pega. Clava el daño. Mágico de EPS. Ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y va la triple. Y va la triple. Y va la triple. Y va la triple. Juega muy. Pero muy agresivo. Y bien posicionado este Sask. Me gusta porque no gasta el doble salto al instante. No es el típico Sask. Que ni bien se le van enemigos. Automáticamente se le está tirando encima. Sin ver lo que pueda pasar a futuro. Que es el motivo por el cual el 99% de los Sask. Matan a uno y terminan muriendo. Es decir. Salen con 8 kills. Pero 8 muertes. Considero por ejemplo. Mi opinión. Mi opinión particular. Considero que esa habilidad de Sask. La que lanza las bolitas. Es malísima. Me parece malísima. Y muchos me dirán. Bueno. Pero tiene 4 habilidades. No tienen que ser tan buenas. Si son 4. A ver brother. Las habilidades de Yuuzong son una locura. Y son 4. Entonces. No es excusa. Si un Yuuzong que tiene 4 habilidades. Tiene habilidades que son las 4 buenísimas. Y me parece que debería ser igual para Sask. ¿Por qué para Sask no? Y para Yuuzong si. Es totalmente inválido decir. Que porque tiene 4. No deberían ser tan épicas las 4 habilidades. O una. No. Bueno. Le va a conectar por el costado. Se va con la doble. Le mete a la primera. Clava por arriba. Clava por abajo. Otro kill más. Mete daño. Lo quiere. Ahora si a Dairro. Dairro que escapa. Dairro que aguanta. Dairro es el que está haciendo el valor del equipo enemigo. Hasta ahora. Hasta el momento del tiro al fuego. Hasta el momento del tiro al fuego. Y otro godlike. Para mí Dairro es un héroe que te tanquea. Me lo iba a decir. Es un héroe que te puede carriar en casi cualquier elo. O sea. Dairro te carriera desde el rango más bajo que guerrero. Hasta un mítico inmortal. Y no te estoy exagerando. Bueno. Bueno. En el solo kill. Claro está. En el solo kill. Clavó la ulti. Y ahora si. El puseíto gordo. El puseíto y el daño. Y el daño que le mete. Y eso que no hay esbirro. Lo que pushe a el sask. Infravalorado. Buen daño. Buen daño. Buen daño. Buen agendario. Se cae con la doble. El engendro que sigue pegando y pegando bajo torre. Muy buena. Muy buena la de sask. Porque hace que los enemigos no puedan literalmente ni alcanzarlo. Y encima. Acabo de ver que el cooldown de los engendritos esos que largan el piso. Es más bajo que la activación de la habilidad misma. O sea puede tirar dobles de esas pelotitas que te ralentizan. No sé cómo se llaman. Serán mini escarabajos. Mini engendros. Engendros por cultivar. Para mí sask cuando salió tenía un hype muy grande. Porque creo que fue el primer héroe que tenía así tipo como un engendro. O sea como que era de ese estilo. La verdad está muy muy épico. Uy uy clavó la ulti. Clavó la ulti. Clavó el daño. Clavó el daño. Y él a él si lo salva le mete por el costado. Se va deleteado. Puede clavar la doble kill. Tiene que salir ahí. Tiene que salir ahí. No sé si puede salir. Por la ulti. No no no. Que ulti. Que ulti. Triple kill. Y triple kill. Y puede venir la maña. Aquí va la maña. Aquí va la maña. Aquí va la maña. Y 3, 2, 1. Daño verdadero. Lo termina deleteando. No puede ser. La robadinha de Alucard le quitó la maña. Pero igual muy bien. ¿Qué robada de Alucard? Yo ahí le hubiera dejado la maña. Pero claro va a jungla. Cuando vas jungla que eres kill. Es la realidad. Es la realidad. Y entonces cosas buenas de sask. Pucheo. Pokeo. Constante. Daño en late. Un buen daño. Bueno bueno. Tanquea la torre. Tanquea la torre. Y tanquea el daño. Y tanquea el daño. Y tanquea el daño. Y aguanta y sobrevive. Y le mete daño por el costado. Agarra. Sigue activando el ulti. Y sigue conectando por arriba. No puede pegar tanto. No puede pegar tanto. En serio. No puede pegar tanto. Y eso que no es el engendro grandote. Es el normalito. El hecho de tener desastre cegador. Y penetración mágica. Hace que literalmente se borra el tanque. Y a mi citar. En papel. En papel. En papel. Y en daño. Y en daño. Y en daño. Y otra kill. Y otra kill. Y la vida de Hanabi. Hanabi que activa la edge. Y la edge. Y le permite sobrevivir el daño verdadero. Lo termina deleteando. El daño verdadero. El peor enemigo de cualquier héroe. Sin duda alguna. 32-24 la partida. Bastante pareja. No puede perder acá Beatriz contra Hanabi. Muy bien. Bueno. Se excedió. Le agarró el síndrome de Iso. Y decía. Uy, uy. El saltito de Dairoth. El saltito de Dairoth. ¿Se imaginan que la remonten? Ok. Escapa. Bueno. Dizzy escapando es yo literalmente. Escapando de mis responsabilidades. El Dizzy escapando es yo escapando de. De no sé. De la mala suerte. Bueno. El Dizzy dice que se junten para hacer TF. Que no vayan solos. Alpha dice que. Pide disculpas. Uy, uy. Uy la luz. 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 La vida la luz. A dormir la luz. Sí. O no. Sí. O no. Sí. 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 La termina borrando. Bueno. Sash. En modo loco. Activando el engendro para todos lados. Para que dispare. 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 Y puede clavar la doble. Y clavar la doble. Y va la triple. Y va la triple. Y tiene vida. Y tiene vida. La ulti en 15. Hanai por el costado. Hace rato que no veía un Sash con tanto. Con tanta kill. Y tanta asistencia. Generalmente si ve un Sash con esta skill y esta asistencia. Muere mucho. Ay. Ay. No. No. Y sin el ulti. Y sin el ulti. Y ahora con el ulti. El ulti. El ulti. El daño. Y el combo. Y el combo. Lo quiere. Ahora misitar. Tigreal. ¿Para qué equipo juega? Lo atrae al enemigo. Le tira. Sí. Sí. Tigreal. Reíte. Reíte nomás. Reíte nomás. Reíte nomás. Que Tigreal se ría. El daño que tiene este men no tiene nombre. Creo que se está armando Cristal Sagrado. ¿No? Parecería. Parecería que se está armando ese ítem. Para mí debería hacerse un blue. Sí o sí. Ok. Está vaqueando. Uy. Alfa en problemas. Tiene el ulti en tres. Tiene el ulti en dos. Puede clavar el ulti. Va a clavar el ulti. Clava el daño. Y shutdown. Y mega kill. Y doble kill. Y triple kill. Y puede ser. Ahora sí. Lo termina. Dreteando. Triple kill. Y va a la maña. Y la maña. No sobrevive. Le mete. Tira el fuego. Pero Dishy se lo roba. Doble maña robada en una sola partida. Una cosa es que le robes una maña a una Fanny. A un Alucard. Que se hace maña cada dos minutos. Pero a un Zask. Y es medio imperdonable. ¿No? Medio imperdonable. Bueno. Queda Hanabi. Y la ultima. Y la ultima. Vino el daño que le mete. ¿No? Carrito total. Quiero ver el daño que hizo al final de la partida. Allí voy. Y si me sigo. Ando me si. Para el mejor Zask del mundo. Quiero ver el daño que hizo. Porque es una locura lo que habrá pegado. 14.0 el score. 12.000 de oro. Y el daño a ver. 20 kills. 152.000. Naro. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea. Venoso. Venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Manténganse en la fucking bitch. Lo que pree. Juega tres. Una partida tres. Arrach. Chau. Chau. Juega tres. Chau. Chau. Chau.